Si sea que matar a alguien me importa, el asunto sea no sobre el poder. Si sea que matar a alguien me importa, el asunto sea no sobre el poder. El asunto sea no sobre el poder. Capítulo segundo, delitos contra los derechos de libertad. Sección primera. Delitos, contra la inviolabilidad de la vida. Artículo 140. Asesinato. La persona que mate a otra, será sancionada, con pena privativa de libertad, de 22 a 26 años, si concurre alguna de las siguientes circunstancias. Literal 9. Si la muerte se produce, durante concentraciones masivas, tumulto, conmoción popular, evento deportivo o calamidad pública. Literal 10. Perpetrar el acto, en contra de una, o un dignatario, o candidato, a elección popular, elementos de las Fuerzas Armadas, o la Policía Nacional, fiscales, jueces, o miembros de la función judicial, por asuntos relacionados con sus funciones, o testigo protegido. Artículo 143. Sicariato. La persona que mate a otra por precio, pago, recompensa, promesa remuneratoria, u otra forma de beneficio para sí, o un tercero, será sancionada, con pena privativa de libertad, de 22 a 26 años. La misma pena será aplicable a la persona, que en forma directa, o por intermediación, encargue o ordene, el cometimiento de este ilícito. Se entenderá, que la infracción fue cometida, en territorio y jurisdicción ecuatorianos, cuando los actos de preparación, organización y planificación, sean realizados en el Ecuador, aún, cuando su ejecución se consume, en territorio de otro estado. La sola publicidad u oferta de sicariato, será sancionada, con pena privativa de libertad, de 5 a 7 años. Hago un llamado, a todos los abogados del Ecuador, para que apliquen la ley, la justicia, como lo dicta la constitución de la República del Ecuador, y la constitución de todos los países civilizados, y que se apeguen a como manda la ley. Ya que el ex asambleísta, Andrés Páez, violenta y trangré de la ley, a capricho. A tú te digo. A tú te digo.